El 2 de noviembre de 1976, en un momento crítico de la historia de la India, la primera ministra Indira Gandhi tomó una medida drástica que cambiaría el curso del país. Gandhi obtuvo plenos poderes dictatoriales, marcando un hito en la política India y generando un intenso debate sobre la democracia y el liderazgo autoritario. Indira Priyadarshini Gandhi desempeñó un papel destacado en la política India, ocupando la posición de primera ministra de la India en dos periodos, desde 1966 hasta 1977 y nuevamente desde 1980 hasta su trágico fallecimiento en 1984. Su influencia política trascendió su mandato como líder del Partido del Congreso, un cargo que ostentó desde 1959 hasta 1984, y abarcó diversos cargos ministeriales tanto en el gabinete del albajedur Shastri como en su propio gobierno. Indira Gandhi, hija y heredera política del emblemático líder nacional indio Yabajar Lalneru, ocupó el segundo periodo más largo como primera ministra en la historia de la India, siendo sólo superada por su propio padre. Además, marcó un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ocupar este alto cargo en el país. Tras completar su educación en el extranjero, regresó a su patria, donde contrajó matrimonio con Feroz E. Gandhi, aunque sin ningún parentesco con Mahatma Gandhi. Su incursión en la política se produjo tempranamente en 1938, cuando se unió al Congreso Nacional Indio, y participó activamente en la lucha por la independencia de la India, liderada por el icónico Mahatma Gandhi. Tras la independencia de la India en 1947, se convirtió en la compañera política de su padre durante los 17 años de su mandato. Sus constantes apariciones en actos políticos, viajes diplomáticos, eventos nacionales e internacionales la convirtieron en una figura ampliamente reconocida por el público, sentando las bases para el inicio de su propia carrera política. En 1959, su padre le encomendó la presidencia del Congreso Nacional Indio, una acción destinada a garantizar que la organización continuara bajo el control de un miembro de la familia Nehru Gandhi. Luego, en 1964, tras el fallecimiento de Yavajar Lalneru, el destacado político del Congreso Nacional Indio, Lalbajedur Shastri, asumió el cargo de primer ministro de la India, mientras Indira Gandhi ocupó la posición de ministra de Información y Radiodifusión, función que desempeñó hasta 1973. Tras la prematura muerte de Shastri, Indira Gandhi ascendió al cargo de secretaria general del CNI, para finalmente convertirse en primera ministra en 1966. Durante su mandato, también ocupó sucesivamente cargos ministeriales clave, incluyendo ministra de Relaciones Exteriores, 1967 a 1969, ministra de Finanzas, 1969 a 1970, ministra de Interior, 1970 a 1973, y ministra de Defensa en 1975. Durante sus casi once años en el poder, desarrolló una política económica orientada a la industrialización de la nación. Mantuvo relaciones cordiales con la Unión Soviética y apoyó la independencia de Bangladesh para debilitar a Pakistán, su vecino y rival geopolítico. Su política exterior también estuvo marcada por un significativo alejamiento de los Estados Unidos. En 1975, declaró el estado de emergencia en el país, restringiendo las críticas en los medios, suspendiendo el derecho a la defensa en los tribunales y ordenando la esterilización obligatoria. Gobernó por decreto hasta 1977, cuando convocó nuevas elecciones, perdiendo ante el Partido Popular Indio. En consecuencia, Morarji Desai, líder de esta formación política y uno de sus principales opositores, asumió como primer ministro. Después de su salida del poder, se enfrentó a acusaciones de corrupción, violaciones de la ley electoral y de haber ejecutado una política represiva contra sus opositores. Sin embargo, las divisiones en el gobierno que la sucedió en 1977, llevaron a una moción de censura contra Morarji Desai. A pesar de sus esfuerzos, el presidente Nilambredi nombró a Charantzin como nuevo primer ministro, pero su gobierno colapsó pocos meses después. En 1980, se celebraron nuevas elecciones en las que Indira Gandhi y el Congreso Nacional Indio emergieron como vencedores. En su segundo mandato, Indira centró sus esfuerzos en reprimir el nacionalismo SIG en el Punjab. Este movimiento buscaba la creación de un Estado SIG independiente y desató una violenta lucha. El gobierno de Indira reprimió estos intentos, resultando en un alto número de víctimas civiles. También ordenó la Operación Estrella Azul, que culminó con la muerte de Jarnay Simbindranguale, un líder SIG destacado en el movimiento separatista. Aunque estas acciones generaron descontento entre la minoría SIG en India, fortalecieron su popularidad en otros segmentos de la sociedad. En 1984, ganó las elecciones, pero tres meses después, fue asesinada por dos de sus guardaespaldas SIG, quienes le dispararon 31 veces. Estos guardaespaldas también pertenecían a la minoría SIG, y fueron abatidos poco después. Indira Gandhi nació el 19 de noviembre de 1917, hija de Yabajar Lalnero, un abogado descendiente de una familia acomodada en la India, educado en el Reino Unido. Completó su educación con éxito en la Universidad de Cambridge, desempeñando un papel significativo en el movimiento de independencia de la India. A pesar de haber crecido en un entorno privilegiado debido a la posición económica de su familia, la dedicación política de su padre en la lucha por la independencia india, la mantuvo distante de él durante su infancia. Indira recibió una educación de alta calidad en distinguidas escuelas e instituciones en la India, Suiza y el Reino Unido. Tras su regreso a la India, en el año 1942, Indira Gandhi contrajo matrimonio con Feroce Gandhi, sin ningún parentesco con Mahatma Gandhi. Aunque su elección no contaba con la aprobación total de su familia, de esta unión nacieron dos hijos, Sanja y Rachib Gandhi. Sin embargo, las persistentes infidelidades de su esposo la llevaron a un progresivo distanciamiento, que culminó en la separación y su posterior mudanza a la residencia de su padre. Fue en este periodo que Indira comenzó a consolidar su participación activa en la política y se convirtió en confidente de su padre. El inicio de la carrera política de Indira se produjo a medida que estrechaba lazos con su padre, el distinguido primer ministro Neri. Con el tiempo, no sólo se convirtió en su aliada más cercana y comprometida, sino que también emergió como una figura pública en la alta sociedad. Acompañó a su padre en diversas giras, reuniones, conferencias y eventos, y entabló relaciones con destacados políticos a nivel internacional. Incluso estuvo presente en la coronación de la reina Isabel II del Reino Unido en 1953. En 1959, asumió la posición de liderazgo en el partido del Congreso, lo que la llevó a una mayor participación en la política. Sin embargo, el punto de inflexión se dio en 1964, con el fallecimiento de su padre y la formación del nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Lalbajedur Shastri. Fue entonces cuando Indira Gandhi fue nombrada ministra de Información y Radiodifusión. El liderazgo de Shastri fue efímero, ya que dos años más tarde falleció de manera repentina. Fue en ese momento que los líderes del partido del Congreso eligieron a Indira para ser la primera ministra. Este acontecimiento marcó el inicio de una nueva era para la India y una etapa determinante en la vida de Indira Gandhi. Indira continuó desempeñando sus funciones ministeriales, a pesar de la percepción negativa que algunos sectores políticos tenían de ella, considerándola inicialmente incapaz de ocupar un cargo político. Sin embargo, Indira no sólo demostraría ser una política competente, sino que también apelaría a sus instintos, convirtiéndose en una líder popular entre las masas hindúes. Con el tiempo, sus habilidades parlamentarias se perfeccionaron, y gracias a un estilo populista y un eficiente sistema de propaganda, logró consolidar su liderazgo en el partido del Congreso, alcanzando el puesto de secretaria general del partido. El momento crucial llegó en 1966, con el repentino fallecimiento del primer ministro Lalbajedur Shastri. En ese momento, los parlamentarios se encontraron en una encrucijada de liderazgo. Fue entonces cuando los líderes de los diferentes partidos políticos determinaron que la opción más conveniente sería un líder dócil. Desde su perspectiva, la aparentemente inofensiva señora Gandhi era la elección ideal. Su reconocimiento y su vínculo con la influyente dinastía Nehru Gandhi, jugaron un papel fundamental en su nombramiento como primera ministra de la India. Sin embargo, con el tiempo, los legisladores descubrirían cuán equivocados estaban si pensaban que Indira sería una gobernante pasiva. Indira asumió el cargo en un momento crítico de la historia de la nación. La guerra entre India y Pakistán había estallado una semana antes, y el país sufría una sequía de dos años, lo que provocó una grave escasez de alimentos y una crisis económica más profunda con un aumento de la inflación y el desempleo. La situación política de la India también se vio afectada. En las cuartas elecciones generales de 1967, el Congreso mantuvo el control mayoritario y reelegiría a Gandhi como su líder, pero perdió el control en la mitad de las legislaturas estatales. Después de dos décadas de dominio político, el partido del Congreso comenzó a experimentar serias dificultades. El ejército de Pakistán había perpetrado amplias atrocidades contra la población civil en el este de Pakistán, lo que resultó en una masiva inmigración de la población de esa región hacia la India. Se estima que alrededor de 10 millones de refugiados buscaron refugio en la India, lo que generó desafíos financieros e inestabilidad en el país. Este flujo de refugiados también provocó tensiones internacionales y una grave confrontación diplomática y política entre la India y su vecino, Pakistán. A pesar de la creciente presión internacional y las críticas, la primera ministra Indira Gandhi no detuvo la entrada de refugiados, sino que permitió su recepción y adoptó una política de respuesta humanitaria. Esto llevó a un aumento en la tensión internacional y a desavenencias con el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Richard Nixon. El secretario de Estado, Henry Kissinger, y el propio Nixon, tenían dificultades en sus relaciones con la líder india debido a su política de tendencia izquierdista. Sin embargo, Indira Gandhi tomó decisiones estratégicas. Mientras permitía la llegada de refugiados, firmó el Tratado de Amistad y Cooperación con la Unión Soviética, lo que le proporcionó apoyo político internacional y un veto soviético en las Naciones Unidas. Esto dejó a todos los países con respecto a esta situación sin margen de acción. Sin resoluciones internacionales ni organizaciones capaces de intervenir, Indira Gandhi preparó a las tropas indias y desplegó 93.000 soldados en el este de Pakistán. Derrotaron fácilmente a las fuerzas pakistaníes, y con un fuerte respaldo popular, establecieron un nuevo régimen, logrando así la independencia del territorio en 1971, y dando origen a la nación de Bangladesh, una república independiente aunque influida por la India. Esta victoria consolidó a Indira Gandhi como una heroína y transformó su imagen en una primera ministra respetada y popular. Su liderazgo demostró no sólo el poder político y militar de la India, sino también su determinación en situaciones críticas. Más adelante, Indira Gandhi extendió una invitación al presidente de Pakistán, Selfikar Ali Bhutto, para participar en una cumbre de una semana en Schimla. Tras difíciles rondas de negociación, ambos jefes de estado finalmente acordaron el histórico acuerdo de Schimla. Este acuerdo tenía como objetivo resolver la larga controversia sobre Cachemira a través de medios pacíficos y diálogo. Indira Gandhi, en un momento de distanciamiento de las relaciones con los Estados Unidos debido a su desavenencia con el presidente Nixon, fortaleció sus lazos con la Unión Soviética. Aunque algunas críticas surgieron debido a la no formalización de la línea de control, como una frontera permanente, y hubo quienes abogaron por la extracción de Cachemira, administrada por Pakistán, que había perdido 93.000 prisioneros de guerra bajo control indio, el acuerdo logró eliminar la intervención de las Naciones Unidas y terceros países. Esto redujo significativamente la probabilidad de futuros ataques importantes por parte de Pakistán. Al no exigir concesiones significativas en asuntos sensibles para Bhutto, se permitió que Pakistán estabilizara y normalizara su situación. Además, las relaciones comerciales entre ambos países experimentaron una normalización, aunque algunas relaciones permanecieron congeladas durante un año. Como respuesta a la amenaza nuclear planteada por la República Popular de China, Indira Gandhi lanzó un programa nuclear nacional en 1967. El objetivo principal de este programa era asegurar la estabilidad y seguridad nacional, independientemente de las superpotencias nucleares. En 1974, India llevó a cabo con éxito una prueba nuclear subterránea, conocida extraoficialmente como Buda Sonriente, cerca de la aldea de Poukran en Rayazan. Esta prueba se presentó bajo el pretexto de fines pacíficos, lo que situó a India como una de las naciones más jóvenes en utilizar la energía nuclear en ese momento. Los programas especiales de innovación agrícola y el respaldo adicional del gobierno implementados en la década de 1960, lograron transformar la crónica escasez de alimentos en la India en una producción sedentaria de trigo, arroz, algodón y leche. El éxito de este proceso se atribuye en gran medida a la dedicada labor de los agricultores Sig del Punjab. En lugar de depender de la asistencia alimentaria de Estados Unidos, cuyo presidente, Richard Nixon, no mantenía una relación amistosa con Gandhi ni tampoco ella lo veía con buenos ojos, India se convirtió en un exportador de alimentos. Este logro, junto con la diversificación de la producción de cultivos comerciales, se conoce como la Revolución Verde. Paralelamente, la Revolución Blanca se centró en el aumento de la producción de leche, lo que contribuyó significativamente a combatir la malnutrición, especialmente entre los niños pequeños. El programa Seguridad Alimentaria fue otra medida de apoyo a Indira Gandhi en los años previos a 1975. La Revolución Verde, oficialmente denominada Programa de Distrito Intensivo Agrícola, se fundó en la década de 1960, con el objetivo de garantizar un suministro abundante y asequible de granos para la población urbana, en la cual Gandhi, al igual que todos los políticos indios, se basaba en gran medida. Este programa se sustentó en cuatro pilares fundamentales. Primero, la introducción de nuevas variedades de semillas. Segundo, el reconocimiento de la necesidad de la quimicalización de la agricultura india, que involucra fertilizantes, pesticidas, herbicidas, entre otros. Tercero, el compromiso con la investigación nacional e internacional para desarrollar variedades de semillas mejoradas, tanto nuevas como existentes. Y cuarto, el desarrollo de instituciones científicas en forma de universidades agrícolas. Después de finalizar su mandato en 1971, el gobierno de Indira Gandhi se encontró con desafíos significativos. La estructura interna del partido del Congreso estaba debilitada debido a divisiones internas, lo que lo dejó altamente dependiente de su liderazgo. En su campaña de 1971, Gandhi promovió el lema Erradicar la pobreza. Los programas diseñados para abordar la pobreza se centraron en zonas rurales y áreas urbanas empobrecidas con el propósito de ganar apoyo a nivel nacional. Esto le permitió sortear las élites en los gobiernos estatales y locales, así como a la clase comercial urbana. También otorgó mayor peso político a las poblaciones más desfavorecidas. A pesar de que estos programas se llevaron a cabo a nivel local, fueron financiados, desarrollados, supervisados y administrados desde Nueva Delhi, por el partido del Congreso Nacional Indio. Sin embargo, es ampliamente reconocido que estos esfuerzos para aliviar la pobreza fracasaron en gran medida. Sólo el 4% de los fondos asignados para el desarrollo económico se destinaron a los tres principales programas contra la pobreza, y algunos de estos recursos nunca llegaron a los más pobres de los pobres. En última instancia, el lema del programa se utilizó principalmente como un medio para generar apoyo a la reelección de liderazgo populista de Indira Gandhi. El 12 de junio de 1975, el Tribunal Superior de Prayagraj declaró inválida la elección de Indira Gandhi debido a irregularidades en las elecciones. La destitución se originó a raíz de una petición presentada por el candidato Rajneran, quien la acusó de varios delitos graves, incluyendo el uso de recursos públicos en su campaña. Como resultado, el Tribunal ordenó la vacancia de su escaño en el Parlamento y la prohibición de participar en elecciones durante seis años. Esta decisión la excluyó efectivamente de su cargo como primera ministra, ya que se requería que el titular del cargo fuese miembro de cualquiera de las dos cámaras del Parlamento Indio. A pesar de esta decisión, Indira Gandhi optó por no renunciar y anunció su intención de apelar ante el Tribunal Supremo. El veredicto fue emitido por el señor Sinha en el Tribunal Superior de Justicia de Prayagraj. Casi cuatro años después, el caso fue presentado por Rajneran, el oponente derrotado por Indira Gandhi en las elecciones parlamentarias de 1971. Durante el juicio, Gandhi defendió su posición pero finalmente fue declarada culpable de prácticas electorales deshonestas, gastos excesivos en la campaña y la utilización de recursos gubernamentales para fines personales. Sin embargo, el juez rechazó las acusaciones más graves de corrupción en su contra. A pesar de su destitución de la LOCSAVE por orden del Tribunal Supremo, Indira insistió en no debilitar su posición. Rechazó las críticas a la forma en que el partido del Congreso financiaba sus campañas electorales, argumentando que todas las formaciones políticas utilizaban métodos similares. Mantuvo el respaldo de su partido, que emitió un comunicado expresando su apoyo. Tras conocerse el veredicto, cientos de seguidores se manifestaron frente a su residencia, reafirmando su lealtad. Braj Kumar Nehru, alto comisionado de la India en el Reino Unido, señaló que la condena de Gandhi podría tener un impacto negativo en su carrera política, pero destacó que aún contaba con un fuerte respaldo en el país. La señora Gandhi sigue disfrutando de un amplio apoyo en la India, afirmó. Creo que continuará en el cargo de primera ministra hasta que el electorado indio decida lo contrario. Indira Gandhi se propuso restablecer el orden en un momento de agitación, tomando medidas que incluyeron la detención de gran parte de la oposición involucrada en disturbios. Tanto su gabinete como el gobierno le recomendaron al presidente Fajruddin Ali Ahmed que declarara un estado de emergencia debido al caos y la anarquía desencadenados por la decisión del Tribunal Superior de Prayagraj. Como resultado, el 26 de junio de 1975, Ahmed declaró el estado de emergencia invocando el artículo 352 de la Constitución, argumentando desorden interno. A través de esta acción, se suspendieron las libertades civiles de los ciudadanos, se impuso una estricta censura a los medios de comunicación y se detuvo a la mayoría de los líderes de la oposición sin juicio previo. Durante lo que se conoció como el periodo de emergencia, miles de disidentes fueron encarcelados sin el debido proceso legal. En cuestión de meses, el régimen presidencial se impuso en los estados de Guillerat y Tamil Nadu, que estaban bajo el gobierno de partidos de oposición. Esto resultó en que todo el país quedara bajo el dominio directo del gobierno central o bajo gobiernos dirigidos por el partido del Congreso. Se otorgaron poderes a la policía para imponer toques de queda y detener a los ciudadanos indefinidamente. Todas las publicaciones quedaron sujetas a una estricta censura por parte del Ministerio de Información y Radiodifusión. Además, las elecciones a la Asamblea Legislativa, que estaban programadas para llevarse a cabo próximamente, se pospusieron indefinidamente. En virtud de la disposición constitucional que permitía la destitución de un gobierno estatal por recomendación del gobernador del estado, todos los gobiernos estatales controlados por la oposición fueron revocados. Indira Gandhi utilizó las disposiciones de emergencia para reemplazar a los miembros del partido que presentaban conflictos. A diferencia de su padre, quien prefería tratar con ministros fuertes que pudieran controlar sus partidos legislativos y las organizaciones estatales del partido, la señora Gandhi se propuso eliminar a todos los ministros del Congreso que tenían una base independiente y reemplazarlos por personas leales a ella. Sin embargo, no logró mantener la estabilidad en los estados. El presidente Ahmed emitió decretos que no requerían debate en el parlamento, lo que permitió a Gandhi gobernar por decreto. Al mismo tiempo, el gobierno de Gandhi lanzó una campaña para reprimir la disidencia, incluyendo el arresto y detención de miles de activistas políticos. Además, Sanja Gandhi inició una campaña de limpieza en los barrios marginales alrededor de Delhi, bajo la supervisión de Jagmoan, quien más tarde se convirtió en el teniente gobernador de Delhi. Esta campaña dejó a miles de personas sin hogar y causó cientos de muertes, lo que generó tensiones en las comunidades de esas partes de la capital del país. También se implementó un programa de planificación familiar que forzó la vasectomía en miles de padres y que a menudo se llevó a cabo de manera deficiente. En 1977, después de prorrogar el estado de emergencia en dos ocasiones, Indira Gandhi convocó elecciones con el objetivo de legitimar su mandato. Es posible que subestimara su propia popularidad, influenciada por la fuerte censura de prensa que limitaba su percepción pública. La oposición estaba encabezada por la Alianza Yenate, compuesta por el partido Beratíe Hanasón, Partido Socialistas, y el partido Beratíe Crantidal de Charantzin, que representaba a los campesinos y agricultores del norte. La Alianza Yenate, sostenía que las elecciones representaban la última oportunidad para que la India eligiera entre democracia y dictadura. Durante la campaña electoral, el partido del Congreso se fragmentó a medida que algunos de los veteranos partidarios de Gandhi se escindieron para formar una nueva entidad política llamada Congreso para la Democracia. Esta división se debió principalmente a cuestiones internas del partido y a las circunstancias creadas por el hijo de Indira, Sanja. En las elecciones, el partido del Congreso, liderado por Gandhi, sufrió una derrota contundente. El lema democracia o dictadura promovido por la Alianza Yenate caló profundamente en la opinión pública. Tanto Indira Gandhi como su hijo Sanja perdieron sus escaños, y el partido del Congreso se redujo a 153 escaños, en comparación con los 350 de la legislatura anterior, con tan solo 92 de ellos ubicados en el sur del país. La Alianza Yenate, bajo la dirección de Morar Gidesaí, llegó al poder tras el levantamiento del estado de emergencia. Posteriormente, los partidos de la Alianza se fusionaron para formar el Partido Yenate, bajo la dirección del líder gadiano Yayaprakast Narayan. Otros destacados líderes del Partido Yenate incluyeron a Charantzin, Rajneran, George Fernández y a Tal Biharibajpeji. El declive de Indira Gandhi comenzó después de que India ganara la guerra contra Pakistán en 1971. El Tribunal Superior de Prayagraj encontró a Indira Gandhi culpable de corrupción electoral en las elecciones de 1971. En 1975, Indira Gandhi declaró el estado de emergencia en virtud del artículo 352, ordenando la detención de sus opositores, quienes más tarde se unieron para formar el Partido Yenate. En 1977, Indira Gandhi y su partido, el Congreso Nacional Indio, perdieron las elecciones ante la coalición Yenate, formada por la mayoría de los oponentes de Indira. Después de las elecciones, Gandhi se encontró sin empleo, ingresos o residencia. Durante la campaña electoral de 1977, el partido del Congreso se dividió, ya que partidarios cercanos a Gandhi se vieron obligados a separarse debido a conflictos políticos, posiblemente impulsados por las circunstancias creadas por Sanja Gandhi. Se rumoraba que Sanja tenía la intención de destituir a Indira. El partido del Congreso quedó como un grupo mucho más reducido en el Parlamento, a pesar de seguir siendo la oposición oficial. Una vez que el Partido Yenate llegó al poder, su objetivo principal era restaurar las libertades perdidas por los ciudadanos de India durante el estado de emergencia declarado por Indira Gandhi. El líder del Partido Yenate mantuvo la unidad del partido. Incapaz de gobernar debido a las luchas internas en la coalición Yenate, el ministro del gobierno Yenate, Choudhury Charansin, ordenó el arresto de Indira Gandhi y Sanja por varios cargos que no serían fáciles de probar en un tribunal indio. El arresto implicó la expulsión automática de Indira del Parlamento. A pesar de estas acusaciones, la estrategia resultó un fracaso. El arresto y el largo juicio generaron simpatía entre muchas personas que temían que Indira se convirtiera en una tirana, como se había temido dos años antes. La coalición Yenate estaba unida principalmente por su oposición a Indira Gandhi. Con poco en común, el gobierno estaba plagado de luchas internas, y Gandhi logró sacar ventaja de la situación al dar discursos donde tácitamente reconocía errores cometidos durante la emergencia. La muerte de Yayaprakast Narayan en octubre de 1979, dividió la unidad del Partido Yenate, y Morarji Desai asumió el liderazgo. Sin embargo, Desai renunció en junio de 1979, y Charantzin fue nombrado primer ministro por Reddy después de que Gandhi prometiera al Congreso su apoyo externo. Tras un breve lapso, Indira retiró su apoyo inicial, y el presidente Reddy disolvió el Parlamento en el invierno de 1979. En las elecciones de enero del año siguiente, el Congreso regresó al poder con una mayoría abrumadora. En la década de 1980, Indira no logró frenar la caída del 40% en el valor de la rupia india, que pasó de 7 a 12 en comparación con el dólar estadounidense. No obstante, se sostiene que el Banco de la Reserva de la India optó por devaluar la rupia india con el fin de incrementar la competitividad de las exportaciones. La crítica hacia sus tácticas contra los partidos de oposición se equilibraba con la aprobación popular de su rápida acción en junio pasado para sofocar un brote de terrorismo SIG en el estado de Panjab. En julio de 1982, Jarnay Simbindrangwale, líder de la institución religiosa SIG Dandamit Aksal, con sede en el estado indio septentrional de Panjab, lideró una campaña para la implementación de la resolución Anampur Saib, con la intención de establecer un estado SIG independiente en la región. En respuesta a esta ola independentista, Indira Gandhi ordenó el 6 de junio de 1984, la Operación Estrella Azul, durante una de las festividades más sagradas del SIGismo. El ejército indio abrió fuego en el templo dorado Armandir Saib en Mbitzer. Según las cifras oficiales del gobierno, más de 600 personas perdieron la vida en el ataque al templo, incluyendo al líder militante SIG Jarnay Simbindrangwale. Otros informes sitúan la cifra tan alta como 1200. Durante el conflicto, se limitó el acceso a los medios internacionales, a los devotos SIG y a las organizaciones de derechos humanos. Este hecho generó un gran descontento entre la minoría SIG, lo que desembocó en el asesinato de Indira Gandhi el 31 de octubre de 1984, a manos de sus guardaespaldas SIG. La noche antes de su muerte, pronunció en un mitin político las siguientes palabras, «No me importa si mi vida se consume en el servicio a la nación. Si muero hoy, cada gota de mi sangre revitalizará a la nación». La primera ministra de la India, Indira Gandhi, perdió la vida el miércoles 31 de octubre de 1984, a las 9 y 29 de la mañana en su residencia de Safdarjung Road, en Nueva Delhi. Este trágico suceso se produjo cuando fue tiroteada por dos de sus propios guardaespaldas SIG, Satvan Sin y Ben Sin. Este lamentable episodio se enmarca en la controvertida Operación Estrella Azul, la cual fue ordenada por la propia Indira Gandhi en junio del mismo año. Esta acción militar ocasionó la pérdida de numerosos peregrinos y causó graves daños al templo. Cada historia tiene su propio protagonista, y cada protagonista deja un legado duradero. Únete a nosotros en nuestro canal, para explorar más de estos relatos fascinantes y descubrir las huellas que han marcado la historia.